¿Qué fue eso? Hola chicos, bienvenidos a Roblox y vamos a jugar un mapa bastante diferente es un mapa donde yo voy a ser un tipo que está en su habitación y acaba de escuchar un ruido, estoy en mi casa, estaba acá recién sentado y escuché un ruido los señores lo escucharon, decía PUM y el personaje preguntó, oh por dios, ¿qué fue eso? voy a investigar, este es un mapa según lo que leí que tiene tres finales y tenemos que descubrir los tres finales obviamente para tener éxito, así que por mientras vamos a investigar allá arriba sale la misión y dice, investiga la casa, ok, escuché un ruido así que tenemos que investigar, este es nuestro baño, nada malo por acá, nada malo por acá ok, sinceramente cuando hay un ruido en mi casa, yo no salgo sinceramente a ver de qué se trata, a ver, quizá alguien viene a visitarme, yo no salgo a ver de qué se trata el ruido, o sea, no salgo a ver, a ver que hay un ruido por allá, yo me quedo en mi cama y pretendo que todo está bien, a ver, la cocina, tengo un televisor también tenemos un garage por acá, tenemos una, uuuh, ¿qué es esto? una pelota de tenis, ¿por qué hay una pelota de tenis colgando en mi garage? ¿cuál es el objetivo de esta pelota de tenis colgando en mi garage, ah? no lo entiendo, ok, vamos a revisar entonces el sonido a ver por acá en la caja de herramientas nada por acá, nada por allá ok, entonces probablemente el sonido viene de la cocina dice, oh no mi teléfono ¿por qué mi teléfono está, oooh mi teléfono se cayó al agua y tengo que secarlo ahora, dice seca el teléfono, ah, ¿con qué lo seco? con el microondas ah, si puedo no, si lo seco, si seco un celular en el microondas obviamente va a explotar y me voy a morir probablemente y voy a incendiar la casa así que no creo que sea la mejor opción a ver, ¿cómo seco un teléfono en el en el, en el, en el refrigerador? no, lo dudo sinceramente en el, en el dishwasher, tampoco en la cocina, tampoco lo dudo, a ver en qué puedo, quizás en el rayo de sol que hay acá quizás puedo secar el teléfono con, ya saben con con el sol, ahí como que o puedo secarlo con mi laptop no tiene ninguna lógica lo que estoy diciendo, pero no importa a ver, vamos a ver con qué lo podemos secar, a ver qué hay, en el baño probablemente hay una secadora de pelo que puedo ocupar para secar mi celular no, a ver, ¿con qué lo seco? con el retrete, tampoco esto no es un espejo, es una ventana con la toalla, quizás puedo secar el celular con la toalla ahí como que al parecer no, ok, entonces con la ducha tampoco, tiene que haber algo en mi habitación entonces con lo que puedo secar mi celular, no no, tampoco nada por acá, nada por allá nada por acá, a ver, qué, qué si yo en este momento botara mi celular en el agua, qué ocuparía en mi casa para secarlo, probablemente la secadora de pelo lo cual no creo que sea una muy mala idea el microondas debe ser una muy, muy, muy muy, muy, muy mala idea, así que vamos a ver si podemos encontrar otra forma de encontrar el celular eh, otra forma de secar el celular esta habitación no la he revisado tenemos, eh, silicon gel oh, ok, lo puse en silicona, que al parecer seca el celular ya dice que tenemos que esperar 30 segundos para que el celular se se seque, ok, entonces vamos a revisar por mientras la casa tenemos la toalla por acá, no se puede abrir ningún cajón al parecer, eh, ¿puedo tomarme una ducha? ¿puedo meterme en la ducha a bañarme por acá? no, al parecer no puedo, ok, ¿puedo hacer pipí? ¿pupupipí? tampoco puedo hacer pipupupu ok, entonces, eh, ¿qué más tenemos por acá? tenemos un, un wardrobe que sería algo así como el, el guardarropa tenemos acá una, una cosa media iluminati por dios, soy un iluminati al parecer, tenemos useless paper, que sería como un papel inútil tenemos un artículo por acá que dice a la estata patada un montón de cosas que a nadie le importa oh, dice, ok, se secó el celular ok, se secó el celular, ahora podemos revisar eh, si está bueno el celular, a ver, dice ok, el celular creo que está correcto creo que ya se secó con toda la silicona así que creo que el celular debería estar rescatado en este momento, así que vamos a ponerlo dice que lo ponga justo al lado de la cama ok, ¿y ahora qué? dice, oh no, está vibrando el celular ¿qué hago? haz algo con el celular en 27 segundos ok, tengo ok, tengo dos opciones, tengo la opción de contestar el celular o tengo la opción de botar el celular no sé para qué lo voy a botar tengo, tengo la opción de, ok eh, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿lo contesto el celular o no? o lo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿lo meto al microondas? ¿qué hago con el celular? ¿qué hago con el celular? ah, lo meto al microondas oh, sí se puede va a explotar, ¿no? oh nota mental, no meter celulares al microondas, porque explotan y te mueres ok este fue un final, recuerden que este mapa tiene tres finales así que vamos a ver cuál sería el siguiente final creo que el siguiente final sería contestar al teléfono así que vamos a ver si lo podemos hacer ok, entonces estoy secando el celular y lo único que puedo hacer es esperar luego que o sea, lo que puedo hacer cuando arregle el celular es contestarlo y ver quién está al otro lado de la llamada ok, entonces la primera opción que hice fue meter el celular en el microondas, lo cual obviamente no fue una buena idea porque me explotó en la cara y como que y quedé probablemente desfigurado para toda la vida vamos a ver si, qué pasa si contesto el celular a ver ok, tengo que poner el celular en la cama nuevamente vamos a ver qué pasa si lo contesto y quién me está llamando a ver oye, oye no, en serio, eh, contestar el celular ok, contestar el celular vamos a ver, a ver, quién me llama, quién me llama a ver aló voy a recoger el celular espero que no esté dañado ooooooooo yo era una persona que tenía el celular de un cliente y me llamó para decirme hey, espero que no hayas botado mi celular al agua ah, esté dañado así que ese fue uno de los finales vamos a ver qué pasa si no contesto el teléfono ok, ok ya estoy empezando a entender la historia lo que pasa es que yo no soy el dueño del celular probablemente yo me lo encontré o creo que yo se lo estoy cuidando a alguien y esa persona, uno de los finales fue que me llamó y me dijo, hey, más vale que no haya botado mi celular al lavamanos y esté roto en este momento así que ese fue como el primer final el segundo final fue que básicamente conteste la llamada no, 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 el otro final que no me acuerdo cuál era y ahora vamos a ver qué pasa si simplemente no contesto el celular no contesto la llamada, me hago el loco me escondo y ok, ok, vamos a ponerlo allá vamos a ver qué pasa si no contesto la llamada y la persona obviamente que me dice hey, el celular está malo, idiota no va a saber que yo contesté a ver, vamos a ver qué pasa ahora ok, celular está vibrando qué hago, ok, simplemente no lo vamos a contestar lo vamos a botar en algún lado lo voy a dejar por acá, lo voy a botar en el garage o algo así lo voy a esconder de hecho, lo voy a esconder acá como que, ahi, ahí está escondido, nadie más lo va a ver de hecho, debería ponerlo un poco más allá un poco más que escondido, un poco más por acá pum, ahí no está escondido ahí, pum escóndete bien, ok, lo voy a esconder no, de hecho, donde lo escondí la primera vez estaba bien ok, lo escondí, ahí está escondido, ok no voy a contestar el celular me voy a esconder en la cocina shhh, ok contesta la puerta ohhh alguien vino alguien vino a merme probablemente la persona se encabronó porque no le contesté el celular y vino a mi casa ahora puedo ver por la ventana, voy a ver quién es por la ventana no se alcanza a ver no se alcanza a ver por la ventana quién es ah, ok, voy a contestar la puerta ah un, dos, tres, yo lo wow hey dame todo tu dinero ok, el tercer final entonces fue básicamente que por contestar la puerta vino una persona a asaltarme y a quitarme todo mi dinero o sea, este celular no trae nada más que problemas o sea, el celular primero que todo hizo que me muriera luego hizo que me despidieran de mi trabajo al parecer, luego hizo que me asesinaran o sea el peor celular del mundo creo que el celular con menos suerte del mundo es como un totem de mala suerte que no hay que evitar o sea, lección de este juego hay que evitar los celulares porque son el demonio y te van a matar así que, bueno chicos espero que les haya gustado este mapa llamado cell phone, ahí está cell phone, a mi me gustó, estuvo cortito pero preciso ahí con tres finales bonitos, así que nada chicos, espero que les haya gustado este video si les gustó por favor suscríbanse y recuerden que estoy sorteando 100 robux todas las semanas así que entren al link que les voy a dejar acá abajo o simplemente vayan a mi instagram y síganme y si no están suscritos en youtube suscríbanse ahora y están automáticamente participando por los robux que regalo todas las semanas así que nada, les mando un abrazo psicológico los quiero mucho, cuídense, adiós y